Aquí le dejo, señora Cifuentes, la documentación que acredita lo que digo para que se la enseñe al cínico bien pagado que le guarda las espaldas. No todos hacemos las cosas como en el Partido Popular. Gracias, señora. Gracias, señora Ruiz Huerta. Señora Presidenta, tiene la palabra. Señora Ruiz Huerta, definitivamente lo suyo es el mundo del espectáculo. Yo le auguro una gran carrera de eso, mire. Mi máster me lo pagué yo, ¿eh? Mi máster me lo pagué yo. Yo entiendo que usted haya querido en sus tres minutos hacer una mini comparecencia porque ayer probablemente quedó tocada después de que supimos de su mini máster en una universidad privada. En cualquier caso, mire, lo que sí que sabemos es que ni la realidad, ni los datos, ni los argumentos, y especialmente los documentos no son los suyos, señoría. Los suyos son el circo, el espectáculo, las soflamas. Además, ayer una bastante subidita de tono, pero en definitiva el mismo guión que ustedes ya traían escrito lo reiteran. Y yo ya ayer dejé muy claro en explicaciones que vi en la Cámara y a todos los medios de comunicación que no ha habido ninguna manipulación en mi expediente académico, que no ha habido falsificación, que no ha habido falsedad ni en mis notas ni en mis títulos y que además esos errores administrativos que yo sufrí han afectado también a otros alumnos. Pero es que a ustedes les da exactamente igual lo que diga, si es que les da lo mismo. Estas preguntas no tienen ningún sentido, señoría. Porque todo lo que yo diga, ustedes como tienen su guión escrito y van a su objetivo, pues da exactamente igual. Y yo entiendo, señoría, que a mí me quieran desgastar y por eso intentan hacer de esto un debate perpetuo. Pero lo que no pueden hacer ustedes, señoría, es cuestionar de manera perpetua lo que es el sistema universitario en su conjunto. Aunque también le voy a decir que a mí no me extraña, no me extraña, porque de hecho ya sabemos, y lo sabemos por el texto alternativo que ustedes presentaron a la LEMES, a la Ley de Universidades, ¿qué es lo que harían ustedes si gobernaran con la universidad? Y yo se lo voy a resumir básicamente. Someterla a un férreo control político. Nombrar a un comisario político por encima incluso del Consejo de Universidades. Ese es su modelo de universidad. Y señora Ruiz Huerta, ayer el portavoz de mi grupo, de manera muy brillante, por cierto, ya les recordó también a qué se dedican los dirigentes de Podemos en la universidad en cuanto tienen un pequeñísimo margen de maniobra. Entre otras cosas a cobrar becas Black, asesorar a regímenes extranjeros, como el de Venezuela, sin declararlo mientras dan clases en la universidad, o a buscar excedencias forzosas y luego intentar esconder las sentencias judiciales cuando se las deniegan. Eso es lo que hacen. Pero eso sí, como lo hacen líderes de Podemos, eso a ustedes no les parece mal. Porque para ustedes, señoría, la ética es una palabra que utilizan según les conviene, que aplican a no según les conviene, que afecta a líderes de Podemos, bueno, que hay algo dudoso en cualquier otro, malo. Eso es lo que ustedes hacen, señoría. Por tanto, yo les voy a decir ya por último que elecciones de ética de Podemos, cero. Bueno, de ética y de nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.